Leí el guión y me pareció una gran historia para televisión, para ponerla en imágenes, me parecía muy visual y sobre todo me gustó mucho, los personajes están muy bien definidos, están muy bien escritos. Ha sido muy viajero porque afortunadamente no teníamos plató, digo afortunadamente porque es mucho más real también para nosotros cuando estamos en los escenarios reales y sobre todo eso le da mucha más calidad para el espectador. Además ya está comprometida, así que no hay más que hablar. Una vez tuve comillarme ante otro hombre, la única razón por la que me fui a la adera fue para escapar. No quiero que nadie se arrodille ante mí, ni siquiera tus enemigos.